Hola amigos, estoy acá en el río Uruguay, estoy cerquito allá de Uruguay y hay un campeonato de pesca, son 150 lanchas que van a salir ahorita en la alargada, va a estar bonito Saludos 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 Unas lanchas fueron del otro lado del río, por eso no se vieron tantas, allá van hasta el fondo un montón de lanchas Saludos 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 Saludos